Donde vos quieras, bienvenido, del 12, donde quieras, mira ahí, está de ti, donde vos quieras, nosotros muy contentos porque hemos juntado como a dos generaciones del humor. Él la viene rompiendo en las redes sociales, en pandemia nos hicimos muy amigos de todo lo que hacía en las redes, además le habló una generación, más 30, perdón, a ver, para Chichilo, ¿está todo bien? Mirá que hoy el programa viene medio chocado, pero por algunas cosas que pasaron ahí atrás de cámara, pero vos, perfecto, a ver, ahí está, perfecto. Ahí está. No, 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 para un poco, para, para. Oye, está intacta esa cintura, muy bien, ¿eh? Mira ahí, Chichilo, ¿listo? Está bien, está bien. ¿Estamos bien? Sí, señor, querido. ¿Un cafecito? Están refalosos. Qué grande, Chichilo, claro, porque mirá que viene Mirta ahora en un ratito, ¿eh? Pero que está refaloso el sillón. Ah, puede ser.